De igual manera vayan colocando en la tela Bueno, de esta parte puede salir la vista Porque necesitamos vista para el abrigo Bueno, aquí vamos a marcar Bueno, desde esta línea Tienen una orilla en los abrigos Bueno, aquí en la punta, digo en las telas Aquí en la punta tiene como flequillo la tela Y eso tienen que sacar Decían vayan tomando desde ese punto Digamos que yo ya le he sacado como estoy trazando en papel Vayan entrando, dependiendo del cruce que tenga En este caso voy a echar 5 centímetros No va a ser tan cruzado Ni menos cruzado Eso es para el cruce del abrigo Donde van a armar los botones Digo, los ojales Al otro lado van a echar los botones Y vayan marcando con una línea recta Ahí está Y vayan colocando ahí El trazo que tiene Ahí está Vayan colocando de esa forma Para que no se mueva Pueden hacer agarrar con alfileres O con lo que tenga aguja Algunos trabajan con pesas Y con eso lo hacen aplastar Pero háganlos aceptar Eso es para que no se mueva Porque vamos a pasar las líneas al otro lado Están viendo como estoy marcando Y vayan marcando De igual manera De la parte de la cadera Igual Esto es casi talla M Ahí está Ya tenemos marcado Y vamos a empezar Como hemos realizado La parte posterior Menos un centímetro Es un centímetro Tienen que aumentar Aquí a los costados En la parte de En la parte del busto En la parte de la cadera De igual manera En la parte de la basta O doblez Donde va a tener Y vayan marcando De esa forma A la otra vamos a estar trazando Otra vez el abrigo Como estamos en tiempo de frío Pero este abrigo va a ser Con O sea Va a ser solo hasta la cintura Desde la cintura Va a ser con un corte En semiplato O en A Bueno Como ya tenemos aquí Vayan pasando así Con marquitas Como estoy realizando Ya Aquí donde la caída del hombro Vayan aumentando Solo un centímetro Se aumenta Dependiendo a la persona Se puede aumentar Hasta un centímetro y medio Y en esta parte Trabajen con Su talla de la espalda Digo Con su talla delantero Perdón Con el talla delantero En este caso El talla delantero Era 43 Más un centímetro Para la costura Llegaría a ser 44 Ahí está Bueno La parte de la sisa Igual Vayan marcando Así que solo con puntaditas Solo para que se den cuenta Que se encontraba ahí La parte de la La parte de la sisa De parte posterior Y vayamos levantando A la parte posterior Y así quedó Y vayan a marcarlo Las líneas Ahí está Ya tenemos marcado Ahora De los que tienen Barriga o pancita De acá Se baja Un centímetro y medio Hasta dos centímetros Y si tienen Tienen que armar En ese sector La pinza Pero en este caso La persona No No tiene ni barriga Ni nada Es plana Entonces Vamos a marcar La pinza En la misma recta No más Aquí nos falta El doble Ahí está Ya tenemos marcado No es falta No es falta Reducar la pinza Bueno De la parte de arriba En esta parte Me he dejado Unas marcas Pero Vamos a bajar Dependiendo Al Cuello En este caso Miren Así es El cuello También Así está El cuello Y bajamos Y bajamos Desde ese punto Vamos a bajar 15 centímetros Tiene que Tiene que Tiene que y ya tenemos el cuello marcado esta parte va a ser su solapa bueno de aquí se sube 7 centímetros y de ese 7 centímetros vayan entrando uno y medio pueden entrar dos centímetros más no se entra para las personas que tienen más cuerpitos se entra dos centímetros ahí está por acá vino en la marca del parte posterior verdad en la parte de adelante se entra más ahora esto es lo que nos sirve en la parte delante bueno ya estamos por acabar ahora empezamos a atrasar la pinza de adelante yo siempre tomo con la separación de busto la separación de busto de la persona era casi 18 la mitad llegaría a ser 9 a ese 9 voy a aumentar uno y medio que la pinza teníamos uno y medio uno y medio a cada lado desde esta línea el largo de la pinza vamos a bajar 15 y hacia arriba vamos a subir sólo 12 centímetros se puede subir hasta 10 centímetros dependiendo a la persona también se puede subir hasta 13 centímetros si es que no se ubican como pueden subir desde la línea de la cintura vayan midiendo de la cintura a la persona hasta chocar casi al gusto al inicio del busto debajo del busto hasta ahí y desde ahí hasta la cintura vaya midiendo cuánto tiene eso sería la pinza de aquí hasta aquí arriba bueno 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 ¡Suscríbete! Ahí está la pinza Desde la gorilla vayan midiendo hasta este sector Y es 16 centímetros Y ese 16 vayan llevando hasta abajo Y vayan marcando hasta la parte del doble Y vayan marcando con una línea recta Por ahí va a venir el corte Desde este punto vayan echando 7 centímetros, ¿verdad? Desde este punto, hasta este punto, 7 centímetros Bueno De esta parte, de este espacio que tenemos Vayan midiendo Cuánto mide En este caso mide 7 centímetros Y la mitad llegaría a ser 3 y medio En esa parte se encuentra la parte del peso Y vamos a marcar hasta la parte del hombro Ahí está En esta parte, desde la parte del peso Vayan marcando así Hasta la parte de acá Ahí está Ya tenemos la parte delantero Y eso llegaría a ser el trazado del abrigo Ahora, aquí nos faltaría Del costado Vayan entrando 6 centímetros De ese punto de 6 centímetros Vayan marcando 5 hacia abajo Desde esta línea Primero entran 6 Primero entran 6 De ese 6 que ha entrado Desde esa línea 5 hacia abajo 5 Y vayan marcando Con una línea Miren cómo estoy trabajando Desde este 6 Agarren la wincha bien rectita Y vayan marcando Ahí se encuentra el bolsillo El bolsillo Desde la línea recta Que han hecho A cada lado A un centímetro Pero esto es lo que Van a realizar El marcado del bolsillo Cuando ya esté costurado Todo a esta parte Bueno Ahí se encuentra El bolsillo Pueden hacer El bolsillo Inclinado Echado Parado O si no Aquí al costado Igual Igual De igual manera Aquí al costado Se arma Se baja Eso es En la costura Se baja 5 centímetros Pueden hacer De 13 centímetros Del bolsillo Se encha Se encha Un centímetro Cuando están costurando En la costura Cuando hacen Ya no tienen que Entrar Ni un centímetro Esto solo estoy dibujando Que en esa parte Puede encontrarse En el costado El bolsillo Bueno Eso llegaría a ser El casado De De la parte Delantero Y ahora Vayan cortando El bolsillo Siempre se arma En esta parte En este sector Cuando ya esté costurado Buenas chicas Espero que me Están entendiendo Espero que les sirva El abrigo No se saca Las medidas Bien exactas Se saca Sueltas Ni tan aprieto Ni tan flojo Como el abrigo Utilizamos Con una chompita Blusa Con doble ropa En sí Tiene que ser Un poquito más encho Ahora ¿Qué vamos a hacer? Toda esta parte Yo coloco De la misma tela Otros colocan Solo a este sector Y eso para qué Para que cuando Vayan planchando La solapa En esta parte Se vea Del mismo De la misma tela Bueno Pero sería mejor Que se pongan Todo esta parte Todo este corte Que vamos a cortar Miren Miren Vayan cortando Así van a cortar En la tela No tengan miedo Esto ya viene Con Costuras Al costado En la pinza Esta costura Que Esta línea Que estoy Cortando Por ahí Va a ir La costura Y esa costura Va a unir De un centímetro Miren Así quedó Esto llegaría a ser La parte delantera Toda esta parte Se tiene que unir Los que quieren Con forro Vayan haciendo Con forro Pero en sí Los abrigos O los saquitos Siempre se realiza Con forro Bueno Pueden comprarse Pañito Hay diferentes paños Todo esto Se une Y llega A coincidir Todo No No Demasiado Ningún Bueno Eso llegaría a ser La parte Delantero Y Dejamos 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 Gracias.